Gracias, Evangelina Barquero, un gusto saludarle. Estamos en vivo desde la UDEP número 16 en el departamento de Santa Bárbara y nos acompaña el clase 1, Pineda, de la Policía Nacional, vocero. Nos va a ampliar sobre esta captura y ya se ha presentado ya a esta persona que asesinó a esta madre joven y a su bebé de tan solo seis meses. Clase, estamos en vivo para noticieros hoy mismo de TSI. Correcto, muchas gracias. El sábado 2 de julio se dio un hecho muy lamentable que conmovió a todo un país y a personas que vieron la noticia internacionalmente, en donde un sujeto con machete en mano y se supone que estaba abridado o bajo alguna droga, pues este le dio muerte a una muchacha seria y a una niña de apenas seis meses. La muchacha solo tenía 29 años y la niña de seis meses. Para un poco aclarar, la muchacha era expareja de este señor, que es una persona ya de 62 años y la niña pues sí era hija biológica. Se supone que por celos podría darle muerte, lo cual en horas de mediodía llegó y sin medir palabras pues le incrustó varios machetazos, lo cual causó la muerte de inmediato. Entonces, la policía envió un equipo a investigar parte de la Dirección Policial de Investigaciones, tanto como la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, lo cual pues mediante la información que buenos ciudadanos del sector de San Luis, el municipio de San Luis, Santa Bárbara, pues estaban brindando información a la policía. De esta manera pues se logró identificar y asegurar el lugar donde se suponía que estaba el sujeto, lo cual pues se llamó un equipo también de la Dirección de Fuerzas Especiales para así darle captura a este sujeto, ya que se podía catalogar como una persona de alta peligrosidad por el hecho y la magnitud del hecho que pudo haber cometido. ¿Dónde exactamente fue capturado esta persona oficial, Pineda? También fue en el municipio de San Luis, es muy cerca del lugar de los hechos, lo cual pues esto ha dejado algo positivo, podríamos decir, en que este doble asesinato, un parricidio porque es la hija biológica de él y el femicidio de la expareja, pues ya no se queda impune. La policía pues sigue trabajando en estos casos y muy cordial el agradecimiento que uno siente con la población cuando se pone de parte de la policía también y a brindar este tipo de información, que esta es información muy positiva, lo cual pues aquí la policía, no solamente la policía se beneficia, sino también los ciudadanos que saca de circulación lo que es a una persona que ha cometido este hecho delictivo. O sea que asesinó a su propia hija de tan solo seis meses de nacida, oficial Pineda, me lo confirmo. Como usted lo menciona, se supone responsable del delito de parricidio, hay testigos protegidos, lo cual pues el Ministerio Público había avalado que la policía pues le diera detención preventiva a este sujeto, ya en horas de la tarde va a ser puesto ya a la orden del Ministerio Público para que le haga lo que es la audiencia inicial y como usted lo menciona, supuestamente pues fue él el doctor que asesinó a su propia hija. ¿Lamentable este hecho? La verdad es muy lamentable y pues con detenerlo pues no se van a revivir estas víctimas, pero al menos la policía hace su trabajo en el momento de darle detención a este sujeto. Y hechos como estos pues son muy lamentables, aconsejamos mucho a las personas que sean prudentes y el momento de encontrarse en una relación como esta, porque el móvil es que es por celos, ya que la expareja de él ya tenía pareja, entonces esto habría ocasionado la furia de este sujeto, perder tanto el conocimiento hasta darle muerte a su expareja, tanto como a su hija. Gracias al Clase 1 Pineda, vocero de la Policía Nacional en el Departamento de Santa Bárbara, hablándonos en relación a la captura de esta persona que asesinó a una mujer de tan solo 29 años de edad y también a su propia hija de tan solo 6 meses de nacida en una aldea de San Luis, Santa Bárbara. Junto a la colaboración de nuestro compañero Cristian Molina en cámaras y en vivo desde las afueras de la UDED número 16 en Santa Bárbara, compañeras, retorno con ustedes hasta Tegucigalpa. Buenas tardes. Buenas tardes Alexis, ¿y qué ha dicho el detenido, el principal sospechoso? Escuchemos. Fue contingencia. ¿Cómo fue la contingencia? ¿Qué pasó? Fue contingencia, caminando. ¿Ah? ¿Contingencia de qué? ¿Por qué la mataste a la muchacha y a la niña? ¿Qué pasó por tu mente? Andaba ebre. ¿Usted andaba ebre? ¿Pero sí acepta que usted la mató? ¿Sí? ¿Se entregó a la policía? ¿Pero por qué a la niña de 6 meses? ¿Por qué a la niña? ¿Fue por celos que la mató? Sí. ¿Usted quería a la muchacha? ¿Vivía con ella? Sí. ¿Se arrepiente de haber matado a esta niña de menor de edad siendo su hija? Sí, hombre, sí, sí. ¿Se arrepiente de lo que hizo? Sí. ¿Se somete a la justicia? Estoy sometido a la justicia. ¿Cuál es su nombre, mi amigo? Adalí. ¿Cuántos años tiene Adalí? ¿Vivía usted con ella, Adalí? Sí, hombre, sí. Increíble. Él ha dicho que se entregó voluntariamente a las autoridades, aceptó haber matado a su expareja y a su hija de 6 meses de edad, dijo que estaba ebrio y que se arrepentía de haberlas matado a ambas. ¿Qué ha dicho al respecto Alice Chaco?